Vamos a hablar también de lo que está ocurriendo con Mauricio Fernandini. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? La apelación del investigado para revertir la detención preliminar que recordemos que son de 10 días, que viene cumpliendo, ha sido desestimada ya por el Poder Judicial. El juez Raúl Justiniano Romero, que es además el titular del octavo juzgado de investigación preparatoria, ha señalado como fundamento de inadmisibilidad el estar fuera de plazo para este procedimiento. En consecuencia, el periodista va a permanecer en prisión preliminar hasta estos 10 días establecidos, que comenzó, como sabemos, el último 7 de julio. Muchos abogados incluso lo que decían es que si no logra aclarar su situación, él se acogió a la confesión sincera, lo que podría venir luego es la prisión preventiva, no solo para él, sino también para Sada Goday, debido a que han habido contradicciones en sus declaraciones. Muchos indican, ¿y qué pasa con su prima? ¿Por qué no también está con detención preliminar Pilar Tejero? ¿Qué es lo que sucede? Que, de acuerdo a lo que ha dicho su abogado, el doctor Nakazaki, ella sí habría estado dando los detalles exactos, tal y cual como ocurrió esta situación de corrupción al interior del fondo Mi Vivienda. Así que ahí tienen los últimos detalles en el panorama también político y de investigación.